En relación a las informaciones sobre los retrasos que sufrirá el proyecto de electrificación de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, lamenta la falta de información y de concreción que la comarca soporte en relación a la ejecución de los trabajos de renovación de esta vía. La reforma en la que se produce este anuncio en respuesta a preguntas dirigidas al presidente de Red Eléctrica en un foro, deja claro la falta de información que se está recibiendo en esta comarca, según lamenta Carlos Fenoy. El presidente de la Cámara de Comercio se ha referido a las diversas reuniones en Madrid y fundamentalmente a la más reciente celebrada en mayo de este año, en la que se adquirió el compromiso por parte del Ministerio de Fomento de mantener reuniones periódicas con representantes socioeconómicos y empresas de la comarca que permitiesen analizar y realizar un seguimiento exhaustivo de la situación técnica del proyecto en cada uno de los substramos y fases pendientes de ejecución de esta conexión ferroviaria. Hemos venido reclamando, dice Carlos Fenoy, mayor dotación presupuestaria para estos trabajos, pero también una planificación realista y adecuada al horizonte de finalización de la obra con el que se está trabajando en el marco de la Unión Europea. Este último anuncio es una mala noticia para la comarca y nos aleja un poco más de cumplir el objetivo marcado del 2020 para concluir una obra fundamental para el Puerto de Algeciras y nuestras empresas, así como para la economía andaluza y española, termina subrayando Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.